Puebla, sonidos y discursos. ¡Tragalá, tránsito! ¡Qué onda, José Luis Galindo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por permitirme saludarles y estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Les voy a presentar a José Luis Galindo. Es un cantautor poblano con una larga trayectoria dentro del rock urbano. Él estuvo con una banda muy conocida, Ruta 100. Luego, Los del Barrio, otra banda trascendente. Si ustedes quieren conocer la historia del rock en Puebla, no pueden dejar de nombrar a estas dos bandas porque pertenecen a un público fiel, un público original, la raíz del rock en muchos sentidos. Y José Luis Galindo, un protagonista de esta historia. Así que, además, luego ya como solista, sus producciones independientes, tengo entendido, son dos. Sí, Varel Parque y 45. Exactamente. Que a él le gusta dejar un lapso de tiempo entre una obra y otra, pero esta vez no tantos años. Esta vez no tantos años. Ese es como que el contexto de José Luis Galindo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Muy contento y con mucho entusiasmo por seguir rocanroleando, por seguir trabajando. Y esto, pues, ahorita que veremos esta situación que pasó con el Sopi y de los rastrillos, nos queda la lección de vivir al máximo y hacer todo lo que tenemos que hacer con entusiasmo y con alegría porque, pues, eso venimos, ¿no? A disfrutar y a pasarla bien y a los que nos gusta escribir y hacer canciones, pues, a compartirlas, ¿no? Con el personal en general. Eso, sacarle jugo a la vida que, además, bueno, nos ha tocado tener compañeros dentro de tu banda que también nos han dejado como el buen Memo, ¿no? Que también nos hicimos. Memo Barrio, sí, sí, Memo Barrio, pues, es un ícono también del rock en Puebla, un personaje que conoció realmente el barrio y conoció la ciudad tanto de Puebla como la Ciudad de México. Él, pues, nos dejó hace como un poquito más de 10 años. Realmente, él es el autor de una canción que, pues, es bastante reconocida por el personal que se llama Hijo el Marihuana. Y, bueno, hay muchas más rolas, ¿no? Nosotros, haciendo cuentas, nuestra primera tocada juntos, pues, habrá sido allá por el 90, ¿no? 89, 90, estábamos tocando con guitarras de palo, éramos un dueto y ahí surgieron los del barrio y me acuerdo que alguna vez alternamos con Patita de Perro, con Nacho y con Juan en Paz Descanse también. Nos encontrábamos en algunos eventos o en los camiones boteando, ¿no? Sí. Entonces, este, bueno, pues, échale, ¿no? Cuentas cómo ha ido corriendo el tiempo y, bueno, después de tantos años, pues, lo seguimos recordando. Y la banda, a mí, personalmente, me sigue solicitando ir por el marihuana, ¿no? Esa rola, pues, no, es imposible no tocarla y mientras esté en mí poder hacerlo, con muchísimo gusto la estaremos tocando. Fíjese usted, Radio Escucha, cómo la historia de José Luis Galino, ¿no? Hablando de los 90. Él tomó también un camino hacia la preparación musical, siendo su contexto el rock urbano, que muchas veces es lírico, él tomó el camino de la preparación académica. Y entonces, sus últimos discos de Ade Solista tienen una depuración estética, yo llamaría diferente, depurada. Yo te preguntaría, José Luis Galindo, ¿crees que al rock urbano le ha faltado esta depuración técnica, técnica, estética que tú has tenido? Pues, fíjate que es un gusto. El músico que decide tocar y se enfoca en el rock, en este caso el rock urbano, digamos que urbano, porque se habla de las situaciones que acontecen en la ciudad, en la urbe, ¿no? Desde las colonias alejadas al centro de la ciudad o las situaciones con la policía, ya sabemos un montón de temas que se pueden tocar. Se volvió una costumbre, en realidad, ciertas armonías, cierta forma, cierta estructura musical en cuanto al sonido, ¿no? Al sonido de este rock urbano, que yo no sé cómo fue llegando eso, porque si nosotros escuchamos a bandas, digamos, como en sus inicios, la banda Bostic, o el Tri, o el Aragán, o Lirán Roldo, son grupos que sí tocaban este tipo de rock, Mara, por ejemplo, pero tenían otra manera, ¿no? Otro enriquecimiento. Y yo creo que en este caso, posiblemente ellos tuvieron a personas que contribuyeron de manera de producción para poder sacar su sonido original, ¿no? Tienen un sonido auténtico. Pero de repente sí se volvió a repetir el asunto en cuanto a la estructura armónica, y entonces ya no hay diferencia mucho entre rola y rola de diferentes grupos. Entonces, creo que sí es importante, digo, es muy importante, pero también tiene que ser el gusto del músico, ¿no? O sea, el prepararnos, el enfrentarte a un público, a la banda, por lo que sea, siempre te genera respeto y te genera prepararte. Así como comprar una guitarra presentable, una guitarra que te funcione, o un amplificador que te rinda, que te dé la calidad que necesitas, bueno, pues, así mismo se tiene uno que preparar también para poder cumplir ese círculo, ¿no? Entre la música que ejecutas con tu instrumento, que pues tiene que estar adecuado, ¿no? Para poderte mostrar. Sí es importante, claro que sí. Bien, después de este punto de vista de José Luis sobre la preparación estética, y bueno, ya también hablaste del discurso, ¿no? La calle, el barrio, que también es lo que retratas a través de tus canciones. Pues, el último disco que nos presentaste fue 45, y me estabas contando que viene un nuevo disco y viene una próxima presentación. Sí, sí, sí. Estamos trabajando ya en los puntos, en los toques finales de nuestro nuevo disco, o de mi nuevo disco. Yo le digo nuestro disco porque las rolas son para todos y porque, pues, todos somos parte del rock. Y, bueno, pues, viene este nuevo disco que yo espero ya en un par de meses está saliendo. Estaremos haciendo los avisos. Y, bueno, pues, ahorita estoy iniciando con un proyecto de una tocada para este próximo fin de semana porque, además, pues, uno es súper archi-requete contra este autogestivo. Entonces, hay que irle buscando la manera para poder juntar lo necesario para poder ir subsidiando la grabación de este disco, ¿no? Entonces, voy a presentarme este fin de semana, sábado, en la fuga de Don Porfirio, en el centro histórico de la ciudad de Puebla, en la calle Palafox y Mendoza. Me parece que es 614. Ahí vamos a estar a las 8 de la noche presentando las rolas del disco 45 y va del parque, pero también vamos a tocar rolas del nuevo disco. Órale, chido. Que, bueno, te doy la noticia de que se llama De Vuelta al Barrio. Órale, qué chido. Tiene que ver con los del barrio y tiene que ver con el rock de antaño y con el volver a la esencia, ¿no? A donde uno siempre ha pertenecido. Qué chido, José Luisa, porque eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Sobre los temas de este disco, qué te había inspirado, y bueno, ya nos dijiste el título, ¿qué más de este disco? ¿Qué más de este nuevo disco? Sí, sí, sí. Yo considero que muchas de las grabaciones que se han presentado a partir de la pandemia para acá, pues tienen mucho que ver con la situación que se vivió, el estado anímico de manera individual, de manera personal, pero también el aspecto social, ¿no? El impacto que tuvo en cuanto a la pérdida de grandes amigos, de familiares, de gente muy querida que desgraciadamente, pues, tuvo que trascender desgraciadamente por esta situación. Entonces, pues, es un disco que tiene mucho sentimiento en cuanto a la pandemia y en cuanto a la reflexión, ¿no? Personal e introspectiva del cambio social a partir de que, pues, estás... Se da uno cuenta que la muerte llega en cualquier momento y que uno, en realidad, no ha reflexionado bien cuál es el objetivo de estar aquí, ¿no?, en este plano. Entonces, es como decir, bueno, vamos a volver a resetearnos, vamos a volver a empezar y vamos a ver las cosas ahora desde otro punto de vista, mucho más objetivo y mucho más claro y mucho más entregado. Entonces, hay rolas de amor, claro que sí, porque, pues, el amor siempre importa, siempre es importante, es inspirador, pero también hay rolas que hablan del aspecto social, ¿no?, que qué sucedió en la gente, por qué no... Se siguen comportando igual, ¿no? Yo me di cuenta que cuando empezamos a salir a las calles, las mismas mentadas de madre en la calle, las mismas situaciones, la indiferencia, ¿no? Veo los lugares públicos abarrotados y de manera... Manejándolo de una manera irresponsable, pero, pues, es la... O sea, en cuanto a la sociedad misma, ¿no? Y eso, pues, sí, me hizo reflexionar y, bueno, muchas rolas tienen que ver con eso y también hay canciones que hablan del rock y de la pasión tan grande que existe en mí por esta forma musical que, pues, ya me ha acompañado, pues, más de 30 años, ¿no? Pues, José Luis, queda decirle al público dónde te puede encontrar a través de las redes sociales y reiterar las invitaciones para tus presentaciones. Sí, 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 vamos a... Digo, me pueden buscar en Facebook, mi página es José Luis Galindo, mi perfil es José Luis Galindo Tornel, ese es mi segundo apellido y me pueden encontrar tanto el disco 45 como va el parque en todas las plataformas, ¿no? Estoy por subir muy pronto también el disco de La Ruta 100 para que la banda que nos reconoce o que se acuerda de nosotros tenga y, bueno, pues, algún... hay un cassette que se grabó en la Universidad Iberoamericana en el 92 en el taller de radio con los del barrio que es una historia muy interesante pero, bueno, ese cassette también lo estoy ahorita masterizando para poderlo subir y que la banda escuche ese rock y, claro, con muchísimo gusto te haré llegar tu copia correspondiente para que la tengas como recuerdo del trabajo que se hizo hace tantos años. Claro, y el acervo que se está haciendo aquí del Rock en Puebla que ya te lo mostraré todo el archivo y que está clasificando y tenerlo aquí para el alcance de toda la gente. Con muchísimo gusto y, pues, nos vemos el próximo sábado 13 de abril a las 8 de la noche en la Fueba en Porfirio. El costo de entrada es de 100 pesos, pues, es un acceso limitado porque el espacio es pequeño pero muy cálido. Es un lugar donde, pues, la mayoría de los músicos poblanos hemos estado ahí trabajando. Rockeros, rupestres, etcétera. Ahí estaremos y, bueno, los espero con mucho gusto. Igual para ti la extensión de la invitación para ver si me acompañas a escuchar estas nuevas rolas. Chidísimo. Y, bueno, muchas gracias y saludos para todos. Gracias por la oportunidad.